El presidente de la sala nacional contra el terrorismo, Pablo Talavera, consideró que el juicio público a Abimael Guzmán podría iniciarse dentro de dos meses. En tanto, el vocal supremo instructor José Luis Lecaros señaló que si Japón niega la extradición de Alberto Fujimori por ser japonés, la corte de la Haya determinaría su nacionalidad. Los hemos invitado esta noche el ministro de Justicia y quien habla para a través de ustedes informar a la ciudadanía que en estos momentos el embajador del Perú en el Japón, embajador Luis Maquiavelo, está haciendo entrega al Ministerio de Relaciones Exteriores del Japón de la nota diplomática por la que se solicita la extradición del expresidente Alberto Fujimori Fujimori acompañando el cuadernillo de extradición elaborado por la Corte Suprema de la República. En ese sentido, daremos lectura a continuación al comunicado oficial que en estos momentos se está emitiendo sobre esta materia y que contiene los elementos principales de la nota diplomática que a su vez resume aspectos importantes del cuaderno de extradición y además fundamenta la solicitud de extradición a la luz principalmente del derecho internacional y los derechos humanos. Posteriormente a la lectura del comunicado oficial quedaremos el ministro José Alvarado y yo a su disposición para las preguntas que suben conveniente. Comunicado oficial R.E. número 022-03. Solicitud de extradición del expresidente Alberto Fujimori. Número 1. El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que en la fecha el gobierno del Perú a través de su embajador en Tokio ha solicitado la extradición del señor Alberto Fujimori a través de una nota diplomática firmada por el canciller Alan Wagner-Rizón y dirigida a la señora Yoriko Kawaguchi, Ministro de Relaciones Exteriores del Japón. Dicha nota acompaña al cuaderno de extradición elaborado por el Poder Judicial Peruano correspondiente al proceso penal seguido contra el expresidente Alberto Fujimori por los casos Barrios Altos y La Cantuta. Número 2. La nota diplomática con la que se ha remitido el cuaderno de extradición fundamenta la solicitud en los delitos imputados al presidente Fujimori. Homicidio calificado, lesiones graves y desapariciones forzosas. En tanto que estos configuran violaciones graves a los derechos humanos, a normas constitucionarias internacionales de carácter imperativo y crímenes contra la humanidad que se encuentran sancionados tanto en el ordenamiento legal peruano como en el del Japón. Número 3. El expresidente Fujimori es requerido por la sala penal transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú por los cargos de coautoría en el homicidio calificado, asesinato de 15 personas, incluyendo un niño, que se encontraban celebrando una reunión social en una zona céntrica de la ciudad de Lima, conocida como Barrios Altos, en la que además sobrevivieron cuatro personas con graves lesiones. Asimismo, por los cargos de coautoría en la desaparición forzada y el posterior asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad, Enrique Guzmán Iballe Lacantuta. Número 4. Tales delitos corresponden a los tipos penales contenidos en los artículos 108, 121 y 320 del Código Penal Peruano. Los mismos delitos se encuentran contemplados en los artículos 199, 204 y 220 del Código Penal Japonés. Ello cumple con el requisito de la doble incriminación de las causas por las que la justicia peruana solicita a las autoridades japonesas conceder la extradición del expresidente Fujimori. Número 5. Se trata de graves violaciones y delitos contra los derechos humanos. En este marco, el Estado peruano tiene no sólo el derecho, sino la obligación internacional de solicitar la extradición del expresidente Fujimori. En efecto, el Perú es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al igual que Japón, y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyos artículos 2, paréntesis 1 y 1, paréntesis 1, respectivamente, determinan que los Estados partes tienen el deber de respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos por el tratado respectivo a toda persona bajo su jurisdicción. Dentro de la obligación de garantía, según constata la jurisprudencia internacional, están incluidos el deber de investigar las violaciones de los derechos humanos y el deber de sancionar, si fuere necesario, si fuere el caso, a los responsables. Por lo tanto, el sometimiento a juicio de quien haya sido judicialmente identificado como presunto autor de un delito contra los derechos humanos no es solamente un acto de aplicación de derecho penal interno, sino el cumplimiento de una obligación del Estado de conformidad con el derecho internacional. Consecuentemente, es imperioso que el gobierno de Japón cumpla con el deber de cooperar para que la garantía internacional de los derechos humanos sea efectiva, tomando medidas jurídicas apropiadas a fin de asegurar el enjuiciamiento del inculpado y concediendo la extradición que se solicita. Número 6. Adicionalmente, la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inmunuanas o degradantes configura la responsabilidad del agente del Estado cuando es infligida por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas. La instigación suya con un consentimiento o aquiescencia. La misma Convención establece la obligación de todos los Estados de detener, procesar o extraditar a toda persona que sea responsable directa de actos de tortura o los haya propiciado con su complicidad, instigación o autoría intelectual. Número 7. El Derecho Internacional establece que todos los Estados tienen el deber de extraditar a las personas acusadas de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos estando obligados a evitar la impunidad. Número 8. Los documentos y testimonios que componen el cuaderno de extradición contienen suficientes indicios razonables que fundamentan las imputaciones contra el expresidente quien formó parte de la cadena de mando del escuadrón de aniquilamiento denominado Grupo Colina durante su mandato. Número 9. El Poder Judicial del Perú solicita la extradición de un ciudadano peruano que ha hecho ejercicio continuo y público de su nacionalidad peruana desde su nacimiento hasta la actualidad para que responda a la imputación de delitos cometidos en el Perú durante el desempeño de la Presidencia de la República. Número 10. El Perú garantiza el respeto del debido proceso, el Estado de Derecho, la independencia de los poderes del Estado y las libertades, derechos y garantías que corresponden a todos sus nacionales incluyendo al expresidente Alberto Fujimori. Igualmente garantiza el recurso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso que ni algún derecho se considere conculcado. Invocar una segunda nacionalidad no puede ser argumento para evadir la justicia y consagrar la impunidad. Número 11. En la comunicación enviada a las autoridades del Japón se ha reafirmado la nacionalidad peruana del expresidente Alberto Fujimori y el ejercicio continuo y público de la misma por el ex magnatario desde su nacimiento hasta la actualidad. La nacionalidad peruana ha sido reconocida en reiteradas oportunidades por el gobierno de Japón. Tal es la nacionalidad peruana del expresidente Alberto Fujimori que el propio gobierno japonés la reconoció expresamente en el pasado al ser recibido en territorio japonés por el emperador del Japón con los honores propios de un jefe de Estado peruano siguiendo el protocolo japonés reservado para los mandatarios extranjeros. Dicho trato no correspondía a un súbdito japonés. Número 12. El señor Fujimori actuó de manera arbitraria y acomodaticia teniendo por meta no la definición de una alegada doble nacionalidad para escoger aquella que se ajustara a una preferencia demostrada por su trayectoria personal sino inmediatamente después de haber abandonado el Perú renunciando a la presidencia de la república desde Tokio y cuando se había revelado ante la opinión pública mundial inicios de diversos delitos y actos graves de corrupción. El beneficio perseguido por el señor Fujimori al invocar la nacionalidad japonesa nada tuvo que ver con su origen sino con su inocultable propósito de escapar de la justicia peruana que lo requiere. Hace sólo unos días el señor Fujimori ha formado en el Perú un nuevo movimiento político lo que denota su convicción de no ser japonés y haber obtenido esta nacionalidad sólo para sustraerse de la justicia en el Perú y contar con la cobertura para seguir actuando en la política peruana. En derecho internacional la obtención de una nacionalidad en fraude a la ley es nula. Número 13 El Perú espera del gobierno del Japón una respuesta favorable y oportuna al pedido de extradición en nombre de las víctimas sus deudos la justicia el derecho internacional los derechos humanos la cooperación judicial internacional la reciprocidad y el compromiso del gobierno japonés y de la comunidad internacional de erradicar la impunidad de los crímenes contra la humanidad y graves violaciones de los derechos a los derechos humanos Lima 30 de julio de 2003 Ministerio de Relaciones Exteriores Oficina de Prensa y Difusión Yo quisiera remarcar algunos puntos que están contenidos en el comunicado en primer lugar señalar como ya lo hice que este comunicado oficial es una síntesis de la nota diplomática que se está presentando en estos momentos al Japón el texto de esa nota diplomática está también a disposición de los medios si quieren ampliar la información contenida en el comunicado en segundo lugar también quisiera señalar lo siguiente de acuerdo con el derecho internacional para que proceda una solicitud de extradición en ausencia de un tratado de extradición específico como el país concernido se requieren tres elementos en primer lugar que hayan indicios razonables de culpabilidad en segundo lugar se requiere que exista lo que se denomina la doble incriminación es decir que los delitos que se le imputan al acusado sean también delitos de acuerdo con la legislación del país requerido y en tercer lugar se requiere también la garantía del debido proceso de acuerdo con el atestado elaborado por la Corte Suprema de Justicia del Perú contenido en el cuaderno de extradición presentado estos tres requisitos están cumplidos además como también se ha señalado el derecho internacional ha consagrado la no impunidad de los delitos de lesa humanidad es decir de los graves delitos contra los derechos humanos los delitos que se le imputan al expresidente Fujimori en el cuaderno de extradición presentado se refieren como ya se ha señalado específicamente a delitos de lesa humanidad sustentados como tales por abundante legislación internacional existe como ustedes podrán ver en la nota diplomática numerosos convenios que señalan ese tipo de delitos naturalmente estamos en la etapa de indicios de delitos que deberán ser actuados con las pruebas correspondientes en el curso del proceso en ese sentido la nacionalidad no puede convertirse en un obstáculo a la justicia y por consiguiente el fondo del asunto es un pedido de extradición que permita que la justicia peruana actúe en el marco de un debido proceso sobre la base de los indicios razonables que existen ya en el expediente de la corte suprema y naturalmente el resultado de ese debido proceso determinará la culpabilidad o no del encauzado sobre los delitos que se le imputan este es en esencia el planteamiento que se está haciendo ampliamente sustentado en el derecho internacional el ministro de justicia va a hacer también una presión quiero agregar en cuanto corresponde al derecho interno los altos funcionarios de la nación entre ellos el presidente de la república goza del derecho de antejuicio constitucional esto significa que para poder haberse habilitado el juicio correspondiente previamente se ha realizado un proceso de acusación constitucional que está debidamente señalado en el reglamento del congreso de la república y amparado en la constitución del estado es una de las primeras garantías que se tiene el segundo es que dada la condición de alto funcionario a quien corresponde como juez realizar la instrucción correspondiente es a un vocal de la corte suprema de la república es dentro de este procedimiento que el congreso de la república aprobó la acusación constitucional contra alberto fujimori por los delitos de lesiones graves homicidios calificados y desapariciones forzadas y la la corte suprema de la república el poder judicial a través de el vocal instructor vocal supremo el de la más alta jerarquía que corresponde al al poder judicial abrió la instrucción correspondiente por los delitos antes mencionados encontrando obviamente los indicios a que ha hecho mención el canciller ordenado dentro de este proceso su comparecencia con mandato perdón la con mandato de detención la secuela del proceso se realizaron las gestiones correspondientes para la ubicación del procesado dándose inicio al procedimiento de extradición que empieza en estos momentos con la presentación de la nota diplomática correspondiente se inicia la conferencia de prensa tiene la palabra la señorita Yisul Berra de Canal L por favor ¿en cuánto tiempo tendríamos al expresidente Fujimori en el país y la segunda pregunta es si el derecho internacional nos da otras alternativas en caso de que la extradición no prospere en cuanto al tiempo no existe un plazo establecido para que un país que es requerido de una extradición se pronuncie al respecto de tal manera que lo que esperamos es que esta solicitud que estamos hoy día presentando a los gobiernos japonés sea procesada de la manera más pronta posible y se nos dé una respuesta conforme a los términos que plantea la solicitud de extradición sobre la base del derecho internacional al mismo tiempo confiamos que el gobierno de Japón hará honor a su larga tradición jurídica que lo ha llevado por ejemplo a tener siempre a un ciudadano japonés como corte como juez de la corte internacional de justicia de la AY en cuanto a su segunda pregunta nosotros no podemos asumir en este momento cuál va a ser el resultado de la solicitud que estamos presentando al gobierno del Japón esperamos que la extradición sea otorgada de no serlo el gobierno del Perú en atención al mandato de la corte suprema de justicia llevará el caso a todas las instancias internacionales que sea necesario hasta que se obtenga el fin que es que el señor Fujimori comparezca ante un tribunal y rinda cuenta de los delitos que se le imputan la señorita Elena Miranda de canal de diario correo por favor señor ministro dos preguntas si nos puede explicar un poco cómo va a ser el procedimiento que se va a seguir en Japón más o menos para entender y otra pregunta si el gobierno peruano está analizando la posibilidad de que Fujimori haya violado las leyes japonesas al anunciar la formación de un partido político que podría tener presencia acá en el Perú en relación con su primera pregunta el procesamiento de este tema en el Japón comprende varios pasos en primer lugar como ya se ha manifestado la solicitud de extradición es presentada por el estado requiriente a través de su ministerio de las relaciones exteriores es en ese sentido que la nota diplomática que se ha entregado hoy día al ministerio de las relaciones exteriores del Japón es firmada por el canciller de Perú y ha sido dirigida a la ministra de las relaciones exteriores del Japón el conducto es también en ese caso el ministerio de las relaciones exteriores del Japón luego corresponderá al ministerio de las relaciones exteriores del Japón trasladar el caso al ministerio de justicia del Japón y si este lo considera conveniente a su vez trasladarlo a la la Corte Suprema del Japón una vez subsanadas estas instancias cumplidas estas instancias el tema regresa al ministerio de las relaciones exteriores con la decisión que se haya tomado por parte del gobierno japonés es importante tener en cuenta que existen dos aspectos que son claramente diferenciables por un lado es el proceso judicial que se sigue al señor Fujimori que es el que ha sido iniciado por la Corte Suprema del Perú y por otro lado el procedimiento de extradición que es lo que hemos iniciado hoy día mediante la solicitud presentada al gobierno japonés la respuesta que dará el gobierno japonés a nuestra solicitud es una respuesta del gobierno del Japón no es una respuesta de su poder judicial en este caso actúa a título consultivo será pues el gobierno del Japón el que decida finalmente conceder o no la extradición solicitada en cuanto a su segunda pregunta sobre si el expresidente Fujimori habría violado leyes japonesas con sus actuaciones políticas eso es algo que le corresponde determinar al propio Japón a través de su poder judicial y sus instancias correspondientes sin embargo como lo hemos señalado en la nota diplomática presentada el hecho de que el expresidente Fujimori se haya mantenido activo en la política peruana denota su convicción de que no es japonés sino es peruano tiene la palabra el señor Hasay Iguarán de Radio Santa Rosa señor ministro tiene usted muy buenas noches mi pregunta es la siguiente el presidente Alejandro Toledo tendrá la convicción de que esa extradición se haga realidad le hago esta pregunta por lo siguiente cuando el expresidente Fujimori se fue al Japón él sabía que se iba con un cuadro negro del Perú él sabía que algún día todas estas cosas iban a salir a la luz y sin embargo no dudó en irse al Japón pues de allá presentó su renuncia lo que me hace entender en mi carácter de periodista que pudiera él pensar de que tenía encubrimiento allá en el Japón y que a lo mejor pues no sería tan fácil que lo trajeran al Perú cuando ustedes lo requirieran de esa forma entonces existe la convicción dentro del del gobierno de que de que se haga realidad esa extradición existe la la seguridad de que eso sea así la convicción existe al nivel más alto del presidente Alejandro Toledo y todos los ministros de su gobierno en el sentido de que estamos cumpliendo un mandato del poder judicial peruano es el poder judicial peruano quien abrió instrucción contra el expresidente Fujimori quien ha determinado la existencia de 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 indicios de delitos graves y por consiguiente ha solicitado que el señor Fujimori sea extraditado a fin de que pueda comparecer ante un tribunal peruano nosotros estamos cumpliendo con ese requerimiento del poder judicial peruano y la convicción existe en la medida en que como decía los tres elementos sustanciales para que se conceda la extradición están cumplidos existen indicios razonables de culpabilidad de los delitos que se le imputan naturalmente las pruebas serán actuadas en el propio proceso es el proceso el que terminará si el señor Fujimori es culpable o no lo es existe también la doble incriminación o sea los delitos que se le imputan son también delitos en el Japón en tercer lugar existe la garantía del debido proceso es decir están dadas todas las condiciones para que la extradición proceda y por consiguiente tenemos a nivel del presidente y de todos sus ministros la mayor determinación para llevar este procedimiento hasta su final y como señalaba están abiertas otras instancias internacionales de ser el caso este no es el único pedido de extradición hay otros en trámite que están siendo formulados por el Poder Judicial ¿no? el siguiente pedido probablemente verse sobre el tema de los 15 millones entregados a Vladimiro Montesinos e igualmente los otros procesos que han sido objeto de los antejuicios ante el Congreso y que ha motivado haberse abierto instrucción en el Poder Judicial Sí, Ministro Pamela Palacios del Diario Expreso en caso de las autoridades japonesas negaran la nacionalidad peruana del expresidente Alberto Fujimori ¿se puede defender esta tesis en algún foro internacional para de todas maneras extraditarlo? En ese caso como he señalado lo que se haría es recurrir a una instancia internacional a efectos de que remueva eso que se constituiría en un obstáculo a la justicia como he señalado repetidamente existe un compromiso internacional de todos los estados de que no exista impunidad para los crímenes de lesa humanidad en la medida en que la presunta doble nacionalidad del señor Fujimori constituyera un obstáculo para ello ese asunto tendría que ser examinado por una instancia internacional de tal manera que se cumpla el objetivo de hacer justicia hay varias instancias internacionales no es apropiado en estos momentos del procedimiento de extradición indicar a cual instancia recurriría el gobierno de Perú de la ciudad de Perú de la ciudad de Perú de la ciudad de Perú Gracias.